Entonces andas huyendo cruzando a una encuentre a su familia de adebera Pues mi sueño es darle a mi hija la mejor de las vidas pero y tu otro sueño el de la cantada Uy, los papeles se tardan años para que te los den, si es que te los dan Pues aunque fueran falsos Aunque te hagas pasar por otra persona, Cristina Carrilla desaparecida A ver, a ver, dale click en ese Homicidio en primer grado ¿Y a quién mató? No, pues no quise saber Ya apareció a Estela, la encontré Pero ellos insistieron en que vaya a ver al tipo S y que declare a su favor Y hasta que yo lo decida vas a seguir aparentando públicamente que eres Estela, la mujer que yo amé Estela Carrillo no es su nombre real Esa mujer no es la otra piedra, es la hija de Pedro Carrillo Un delincuente ligado al crimen organizado Porque se me hace conocer a mi hermano, a mi carnal Tanto tiempo y por fin te conozco A mis dos hijos, Danilo y Ryan, les corresponderá el 80% de las acciones Por fin se está justicia, que no Hasta acá se siente la miel Espero que esta vez sí les dure el cariño Así será señora Y mi deseo es no separarme de ti nunca Necesitamos blanquear cuentas Y tú nos vas a lavar un billetillo ahí en Furia Productions ¿Qué estás tramando, Danilo? Pues digamos que ando moviendo mis cartas Para bajarle la muerda a mi hermano Van a nacer pronto un disco con temas solamente originales Y quiero que Estela sea la autora de todas las canciones Además lo estás haciendo para llevártela a la cama Y si así fuera que Para que tú me amaras Para que te entregaras como yo necesitaba Rompí mis juramentos y jugué todas mis cartas Cambié mi dignidad por unos besos Que al final no fueron nada Para que tú me amaras Para que tú me amaras Te di mi corazón A cambio de un alma vacía